Tú, libre todo es siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no me desatás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Gracias por ver el video Gracias por ver el video